¡Hola, hola! Yo soy Grace Marlow, tu técnico más dulce. Y si deseas saber cómo utilizar Fonny Color Blanco, quédate a ver este tutorial. ¡Hola amigos de Cool Latinoamérica! Yo soy Grace Marlow, tu técnico más dulce. Y estoy súper contenta porque tengo aquí un tono que habíamos estado esperando, Fonny Color Blanco. Que mezclándolo con los tonos de fantasía, podremos lograr muchísimas, muchísimas tonalidades para nuestros looks. Si quieres saber cómo usarlos, quédate a ver el video. Para crear nuevos tonos de fantasía claros, solo será necesario agregar unas gotas de tu fantasía favorito a nuestro Fonny Color Blanco. Puede existir la duda si este tono puede utilizarse solo o nos deja el cabello blanco. Bueno, pues aclaramos que no, porque solamente es para combinarse con algún tono de fantasía y lograr tonalidades claras. También hay que tomar en cuenta que para poder utilizarlos se necesita un fondo de decoloración 10, para que los pigmentos y estas tonalidades se puedan proyectar. Hoy trabajaremos con nuestro amigo Génesis, que para lograr su look hemos realizado una decoloración previa en altura 10. Para lograr su look trabajaremos con varias tonalidades. Si quieres saber cuáles son, quédate a ver el video. Los tonos que vamos a utilizar serán plata, verde, verde neón, violeta y Fonny Color Blanco. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos listos para comenzar y la primera aplicación de nuestro look será en el área de crecimiento. Algo así como un falso crecimiento aproximadamente de 2 centímetros con el Fonny Plata. ¡Suscríbete al canal! Una vez que finalizamos la aplicación del crecimiento, será necesario realizar particiones pivotantes, tomando como punto de referencia la parte más alta de la cabeza. Este será muy fácil de encontrarlo si trazamos una línea de frente a nuca y de lado a lado. La aplicación de los tonos violeta con Fonny Blanco y verde más verde neón y Fonny Blanco serán alternadas en las siguientes secciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!